Los utilísimos escolares están aquí En Larachi Compañía, la número uno en papelería Los maturaderos de mejor calidad y en la más grande variedad En un 2x3, todo de una vez Los utilísimos escolares están aquí Para Kinder, Primaria, Secundaria y Universidad A precio fijado, con responsabilidad Los utilísimos escolares están aquí Los utilísimos escolares están aquí Larachi Compañía, número uno en papelería Número uno en economía